El secretario de Turismo del Estado de Guanajuato, Fernando Olivera Rocha, participó en la Cuarta Reunión Nacional de Comisiones Fílmicas, que se llevó a cabo del 25 al 27 de agosto en la Ciudad de México. El objetivo fue generar acuerdos que fortalezcan a México como destino fílmico, favoreciendo a la industria cinematográfica nacional y así consolidar la Red Mexicana de Comisiones Fílmicas. Para cumplir estos objetivos se buscará afianzar la vinculación de la red con autoridades federales y estatales, así como con algunos representantes de organismos mixtos y privados, para continuar a incrementar acciones conjuntas encaminadas a promocionar al país y a su infraestructura fílmica. Además, se busca construir un modelo para formalizar la Red Nacional. El panel principal abordó temas torales para el fortalecimiento de las comisiones fílmicas para promover la actividad de la industria audiovisual en la región. Tatiana Ramírez, Bajío Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ! ¡Gracias!